Les presento a continuación la función SREV, que pertenece a la categoría de información en Microsoft Excel. Entonces veamos, seleccionamos insertar función y la categoría información, SREV, presiono aceptar. Tiene un único argumento la función SREV. El argumento valor, y acá me indica que es el valor que se desea aprobar. Es el valor que puede referirse a una celda, una fórmula o un nombre que se refiere a una celda, fórmula o valor. Entonces este argumento obviamente es obligatorio. Y evalúa si el valor ingresado es una referencia válida. Por ejemplo, si selecciono A1, selecciono aceptar. Es verdadero porque A1 es una fórmula. Veamos otros ejemplos. Veamos este ejemplo. En la celda A6 ingreso, esta función es REV y el argumento es AAAA23. Y ese argumento no corresponde a una referencia de celda válida. Por tanto, devuelve falso. Por ejemplo, ingreso este, esta forma es REV y el argumento ACU7. Presiono INTRO. Verdadero porque ACU7 es una referencia válida. Pero como pueden darse cuenta, yo escribí ACU7 en minúscula. Y ahí automáticamente me coloca la referencia en mayúscula. Veamos otro ejemplo. ESREV. Y busquemos el argumento. El argumento ACU7 es una referencia válida, independiente del contenido que tenga la celda. ¿Verdadero? Ustedes ven en A9. Ingreso es REV de B9. El argumento es B9. Es una referencia válida que contiene un código error. No interesa el contenido que tenga en ese momento. Y es la forma de utilizar esta función. Que a veces no podemos ver la utilidad práctica. Esa se ve utilizándola junta con otras funciones. Espero que la explicación les sea de utilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.